Gran aniversario del Barrio Progreso, decimoquinto aniversario de su nueva sede en Xinka, y a la vez en homenaje a la Virgen de Cocharcas de Progreso Chacapalpa. Lugar, Barrio Progreso Chacapalpa Yauli, La Orolla Junín, fecha 15, 16, 17 de septiembre del 2023, viernes víspera 15 de septiembre, adornar a la imagen, Virgen Cocharcas con sus respectivos devotos, sábado 16 de septiembre. Orquesta Internacional, Matices del Perú, del inmortal Julio Rosales y Marcial Rosales, estampas folclóricas. Institución Tunantera, Virgen de Cocharcas, Progreso Chacapalpa. Institución Tunantera, Rosario Anta de Paca. Institución Tunantera, San Francisco de Curicaca del Rosario, Pachacayo, de la señora Rosa Huamán Casas. Institución Tunantera, Anexo de Huachapampa, señor Pedro Barja Coca. Institución Tunantera, Anexo de Colpa. Domingo 17 de septiembre. Gran banda espectáculo, Los Cremas de Cauja. Grupos Tropicales, Ema de Castillos y Torolocos. Presentación de Caballos de Paso y de Trote. Premios a los ganadores. Cortamonte, con sus padrinos, con cantina propia. Torneo de Cintas, con sus padrinos, con cantina propia. Platos típicos de la región, Pachamanca Familiar. Caldo de Cordero, Patasca Familiar. Picante de Cuy, Trucha a la Parrilla. Esto es un avance. Ya viene el programa central. No falten. No falten.